Hola que tal amigos, amigas, señoras, señores, como están? Esperando estén muy bien, mandándoles Un saludo fraterno, fíjense que les tengo que compartir, sí me aventé las seis horas de comparecencia de Rosario Robles Porque en esta vida, en esta vida política de México, si hay algo que se tiene que apuntar, también resaltar Es el hecho de que a ninguna de estos personajes se les había puesto en frente del Congreso de la Unión Ahora con la mayoría de diputados y diputadas de Morena y senadores, porque todo ese es el conjunto que forman los legisladores La situación es de que obviamente también me tuve que aventar una edición bastante larga Porque grabé bastantes horas de esta comparecencia Es una situación que no podemos ignorar Que vuelvo a reiterar, a subrayar que esto es algo que demuestra que en México ya estamos en otra posición Que el cambio ya se está dando paulatinamente Por supuesto, muchos de nosotros estamos esperando que realmente entonces se consagre todo esto Cuando veamos por lo menos a cinco personas de estas que le han hecho tanto daño al país Con tanta impunidad, con tanta corrupción, con tantos saqueos Porque es el caso de Rosario Robles Que los puedan encarcelar Que realmente reciban un castigo ejemplar legal Los prianistas Son personas, son políticos que realmente viven en una burbuja Son personas que ya tenían un plan delineado ya desde hace tantos años Y hasta lo considero como que ellos mismos se lavan el coco Se hipnotizan, se aprenden scripts Así como si fueran actores de película Para saber qué decir, cómo decirlo La situación aquí amigos, amigas, señoras y señores Es que no por usar las palabras adecuadas Significa que estén hablando la verdad Y como lo vuelvo a reiterar, lo vuelvo a repetir Es por el hecho de que los hechos hablan más fuerte La situación de la población es 52% en estado de pobreza El hecho de que muchos de los diputados o senadores Del PRI, del PAN o del PRD Que inclusive han tenido cargos muy importantes Como jefe de gobierno Como senadores, diputados, titulares de dependencias Los actuales actúan y presentan sus comparecencias Como si fueran ellos las víctimas Eso a mí se me hace ridículo La situación es de que también se presentan a hablar Y además, otro de los hechos muy claros Es de que ellos han violado la constitución política Cientos de miles de veces Y únicamente la utilizan cuando les conviene Una persona con valores, con principios y con ética Para empezar, va a sentir vergüenza Y para recontraempezar No va a estar saqueando No se va a estar perdiendo miles de millones de pesos Las dependencias van a funcionar Apoyar a la ciudadanía como se debe Vamos a comenzar a ver el video Amigos, amigos, amigas, señoras, señores Y ahí, conforme yo vaya viendo Con mucho gusto Porque aquí hay varios apuntes que yo hice Para ir complementando esa información Vamos a ver el video Promedio de 250 mil tarjetas clonadas al año 250 mil Aquí, en el caso de Banceti De 170 mil Estamos hablando de 249 tarjetas clonadas Que, insisto, inmediatamente fueron bloqueadas Y esos recursos fueron destinados A quienes estaban en el censo Y para los que estaban justamente Estos recursos destinados Lo que acaban de oír, amigos, amigas Es que, según ella Se repartieron 250 mil tarjetas Pues como tipo de débito Ayudando a las personas damnificadas Y la cuestión Es de que esas tarjetas Por una misteriosa razón Fueron clonadas 250 mil tarjetas Para ayudar a damnificados O sea, esto es un acto De sinvergüences Amañada Hasta el tuétano Por parte De los planes Mafufos Por seguir haciendo más Trayendo más mentiras Envueltas en promesas Y con el hecho de que así ellos También hacen los saqueos Además de los demás que se van a hablar Más adelante Que ya les hablé en otros videos Inclusive Creo que Estos datos Hablan por sí solos No requerimos De mayor Mayor Vemencia Hechos Objetivos Y contundentes Y está sobre todo La paz social En esas entidades Concluya, secretaria Que es precisamente La garantía De que se dio esta reconstrucción Para réplica Por dos minutos Tiene la palabra El diputado Gracia Guzmán ¿Vieron la mirada Que se aventó Al final De lo que acaba De decir Rosario Robles Sobre esas 250 mil Sobre esas 250 mil Tarjetas clonadas Fue una mirada Fue una mirada De reto A ver Lo voy a regresar Espérenme A ver Es que Créanme Esto no es sencillo Un segundito Por favor A ver si la capto En ese momento No No Vamos a continuar El video Ojalá lo hayan captado Por dos minutos Tiene la palabra Un diputado Gracia Guzmán Pues no me contestó La pregunta No me dijo Si le pedía disculpas O no Al pueblo de México O a las Víctimas de los sismos O a las víctimas Del hambre Que no recibieron Por la corrupción Estos temas Y podemos ir a la contienda De cifras Y la Comisión Nacional Bancaria Valores Deja claramente establecido Que a través De esas tarjetas Hackeadas Fueron extraídas De manera ilegal Más de dos millones De pesos Es decir No es la cantidad Que usted menciona Y además Tenemos Que ni siquiera Las que de De su propia mano Para no caer En el juego De estadísticas Que aquí vamos a ver Dime y direte Y lo único que ha hecho Es marear al auditorio A esta Cámara de Diputados Es el caso De Melena Jiménez Vega Recibió De propia mano Del presidente Enrique Peña Nieto Este tema Y la misma Y la misma Ya había sido Hackeada Clonada Y saqueada Es decir Y no Y no escuchamos Tampoco Que se señale Quienes fueron los responsables Donde están Las denuncias penales Para estos delitos Sea una Sean mil Sean diez mil Sea cien mil Donde Donde fregados Están estas denuncias Usted nos Pide a los diputados Que presentemos denuncias Ya dijimos Que los acusamos De corruptos No de tontos Y aquí Con tema documentado Bancario Usted no ha dicho Un solo caso De responsables Dentro Y fuera De su secretaría Propiciaste Al que una vez Fue tu partido Esa Esa Es una de las partes Como les repito Amigos Amigas Señoras y señores Realmente la edición Me llevó bastante tiempo Pero estoy poniendo Las situaciones Tantas cosas Tan importantes Que le dijeron A esta señora Que estaba ahí A su lado Porque Todos estos Este Asuntos Se han mantenido En lo oscuro Todos estos Asuntos Por fin salieron A la luz Hoy En el congreso De la unión Lo que deben De estar Muy pendientes Es De las reacciones Tipo de miradas El lenguaje corporal Que maneja Rosario Robles Porque Realmente En un sentido Esto es lo que Les vuelvo a repetir No puede ser Que esté Realmente Actuando De esa manera A la defensiva Tan hipócrita Tan cínica Pensando Ellos mismos Se otorgaron El derecho De hacer A su antojo A México Teniendo Esos cargos Tan importantes Y mientras Más importante Sea tu cargo Más honesto O más honesta Tienes que ser Más correcta O más correcto Tienes que ser Errores humanos Todos Los vamos a cometer Pero cuando Han habido Una serie De situaciones Constantes Así como si hay Alguien que se disculpa Y se disculpa Y se disculpa Es porque De veras Ya hay un grado Muy severo De actitud De manera De pensar En cosas Que realmente Ellos piensan Que están bien Porque ellos Son los que se han dado Permiso El PRIAN Eso es lo que Lo que también Esta comparecencia Está dando Vamos a seguir Este Fue una completa Traición Una traición Al movimiento Una traición A tu familia Y sobre todo Una traición A ti misma A ti Que tanto Habías luchado Por cambiar Este país Después No supe Más de ti Fue una sorpresa Cuando reapareciste Junto a Peña Nieto Bajo el estandarte Del PRI El partido Que te conocí Enfrentando Con ahínco Y vigor Bueno Ella si comenzó Su carrera política Siendo parte Del PRD Que después Fue presidenta Del PRD Que había El derecho A la duda Si Que lo que te movía Eran las ganas De ayudar Sin importar La trinchera Pero ahora Ahora te toca Rendirle cuentas A México Seis años Después Tiempo En el que te viste Involucrada En cada una De los capítulos Del embauco De estado Conocido Como la estafa Maestra Un robo De miles De millones De pesos Cuya principal Función Era la de Financiar El operativo Electoral Para la sobrevivencia Del régimen Y de todos Ustedes Para nada Sorprendió Que priistas De nacimiento Como Emilio Lozoya Alfredo Del Mazo O Emilio Choifet Estuvieran Involucrados Pero tú Rosario Hasta ser La cabeza Visible Me parece Muy vergonzoso Es cierto No eres la única Involucrada Ni tampoco La dependencia Que dirigiste Pero este es El momento De reivindicarte A ti Y a tu historia Sé consciente Que aunque Todo el círculo Presidencial Está involucrado Aquí yo si no le entendía Al diputado Por qué dijo Reivindicarse Javier Ariel Hidalgo Que es del partido De Moreno La reivindicación Ya no puede existir Después de tantos Saqueos Que ha cometido Rosario Robles Lucrado en esta estafa A ti también Tan como chivo Expiatorio Y única culpable La gran pregunta De cómo podría Pasar Desapercibido Que miles De millones De pesos Desaparecieran De Sedato Y de Cedesol Merece una respuesta La merece Todo México El daño moral Que han hecho A la nación Es muy grave Hicieron cómplice A las personas De más escasos Recursos Al comprar Los votos Hicieron cómplices A muchas universidades Casas de estudio Para desviar Miles de millones De pesos Toda para perpetuar El pie en el poder Llevaron al Estado Mexicano Una bancarrota moral Amén De quienes tienen La obligación Y el mandato Popular De solucionar El desastre Que están dejando Son aquellos Que con los que Luchaste Cuando era joven Con los que Empezaste Cuando tenías Ideales Gracias Tiene la palabra Para formular Sus respuestas Hasta por cinco minutos La secretaria De Sedato Muchas gracias Diputado Javier Hidalgo Yo también Hacía mucho tiempo Que no sabía De usted Diputada Respetemos El formato Y el turno Si tiene algo Que expresar Puede registrarse Para ello Continúa Secretaria Sigo siendo Sigo siendo Absolutamente La Rosario Robles Que tú Conociste Que trabaja Por los que Menos Tienen Y que tuvo Que está Diciendo Que está diciendo Por supuesto Es una mentirota Es una forma De ser hipócrita Ninguna persona Aunque salga a hablar De ese tono Así tan serio Se le puede creer Por lo mismo Amigos Amigas Señoras Y señores Los hechos Hablan más fuerte Y más claro Que mil palabras Desde dos instituciones Que tienen que ver Con los que menos tienen Y yo creo que Pensando desde la izquierda Se ha luchado mucho Para que haya derechos Y libertades En este país El primer derecho Que consagra Nuestra constitución En su artículo primero Es el derecho De presunción De inocencia Nuestro derecho A la honra Y a la reputación En segundo lugar ¿Cuál inocencia Siendo que el cinismo Que demuestra esta señora Debido a todas las personas Que no recibieron apoyos Toda la pobreza El abandono al campo Los hechos Hablan más claro En segundo lugar Yo no acepto Bajo ninguna Circunstancia Bajo ninguna Circunstancia Que las universidades Hayan sido Cúmplices De un esquema De triangulación De recursos No lo acepto Nadie lo ha aprobado Y si hubiera algún Funcionario De ese desol De ese dato O de las universidades Responsables Tendrán que responder Pero acusar A nuestras instituciones De educación Superior Pública Otra vez Desde la izquierda Me parece Algo Que no tiene que ver Con esa tradición Democrática En tercero A ver Rosario Robles La democracia Ustedes Ellos La han Ocupado Esa palabra Únicamente A conveniencia El prianismo Jamás Ha utilizado La democracia Demos Pueblo Gracia Gobierno Gobierno Del pueblo Al pueblo Se nos ha oprimido Estamos en 52% En estado De pobreza A lo mucho Ganando tres salarios Mínimos A los que les vaya bien Y este Y no encontramos El apoyo Jamás Encontramos Soluciones Jamás Podemos Verlos En persona Para decirles No vemos Que se hayan Solucionado Nada Las cosas Al contrario Se han agravado Esa es otra cuestión Que hay que apuntar Democracia Ella dijo Democracia Por favor En tercer lugar Creo en las instituciones Creo En que tenemos Instituciones Encargadas De investigar De procurar Justicia Y de fincar Delitos Si los hay Tenemos una auditoría Superior De la federación Yo quiero decirte Javier Diputado Que del 100% Observado Por la auditoría Superior El 2% Le correspondió A ese dato El 2% Del 100% Y sin embargo Y sin embargo Se ha establecido Un juicio A priori Cuando no hay Una sola Denuncia En contra Ni penal Ni administrativa Ni resarcitoria No va a haber Va a haber una denuncia Si ellos son juez Y parte En todo lo que hacen Tienen las autoridades A su favor Se pagan favores Con favores Se hacen ellos mismos Sobornos O sea Favores Favores En noticiarios O en medios escritos O en el radio Que también Ellos son Este Les pagan Bastante bien Y este Y como van a estar diciendo Van ir en contra De su patrón Que les pagan ¿No? Únicamente Haciendo una labor Nefasta De desinformar De andar diciendo mentiras De manipulación O sea Es realmente increíble Y además Tengo la tranquilidad De saber Que esas instituciones Van a estar ahora En manos De un partido Diferente Al que gobernó En este sexenio Y el tiempo El tiempo Dirá La verdad En ese sentido Creo Cabalmente En la justicia Y creo Que esta justicia Es la que va a prevalecer ¿Y por qué lo digo? Porque no podemos actuar En función de notas periodísticas Miren Meollo Ella ya llegó al meollo Como nosotros manejamos Las autoridades A nuestro gusto A nuestra manera Pues por supuesto Que no hay denuncias Nuevamente lo digo Que solamente Son notas informativas Hay que recordarle A Rosario Robles Que hay muchos medios Informativos en México Aunque no lo quiera Aceptar Que si se manejan De manera profesional De manera seria Y que ellos Se han cumplido Con el país ¿Eh? Dándonos notas Realmente Realmente honestas Y el seguir manejando Esas cosas así Tratando de marear Con ese asunto En base a que ellos Han manejado Las autoridades A su favor A su conveniencia También Pues tampoco No es un punto válido Solamente Hice un conteo Y con relación A la línea dorada Del metro Hubo más de Ciento treinta y nueve Notas periodísticas Y más de un mes De todos los días De estar la nota En la televisión Y ese ejemplo ¿Qué tiene que ver? Eso no tiene Absolutamente Nada que ver Si las cosas O alguna nota Estuvo tanto tiempo O sea Eso Ya es comenzar A perder la noción Del seguimiento De lo que se le ha dicho Ella solamente sale A la defensiva O no tiene la capacidad Para Para recordar Lo que Lo que acaba de Decirle El diputado Acusando Injustamente En ese momento Al titular Del ejecutivo De la Ciudad De México Porque el titular De la ciudad El jefe de gobierno En ese momento Esa nota Que está diciendo Además Es una situación Sobre sí La más reciente Línea Del metro En la Ciudad De México Que pues Obviamente Costó Miles de millones Que fue Entonces Inaugurada Y a los dos meses La tuvieron que cerrar Porque las vías Se empezaron a deformar Siendo esto Siendo esto Muy riesgoso No tenía Por qué Estar viendo Si los reales Iban para aquí Iban para allá Para eso Había responsables Si hubiéramos Basado la justicia En la nota Periodística Próximamente No tendríamos Canciller Entonces No nos podemos Guiar Por eso Nos tenemos Guiar por los hechos Por las pruebas Y por lo que documenten Los órganos Competentes Y le quiero Y quiero terminar Diciendo esto Hubo Quien Presentó En su momento Una denuncia Ante la Comisión Nacional De Derechos Humanos Por considerar Que la Cámara De Diputados Estaba Investigándolo Y estaba Acusándolo En falso Vulnerando Este derecho Fundamental Que es el derecho De presunción De inocencia Y sabe Quien Presentó Esta denuncia Mario Delgado El Diputado Coordinador De su fracción Parlamentaria Diputado Muchas gracias Adelante Diputado Por alusiones Señor Presidente Dígame Diputado Formule su alusión Si Es solamente Para responderle A la Secretaria En el sentido Que ella dice Que sigue siendo igual Si hubiera sido Siendo igual No dejaría El tiempo Decir la verdad Ella Estaría diciendo En este momento La verdad Y realmente Es lastimoso Que le echen la culpa A la prensa Es la auditoría De la Federación La que está Declarando Que hay un fraude Una estafa Maestra Gracias Señor Presidente Gracias Diputado Se registra su expresión En el diario De los debates Proceda La diputada López Chávez Por favor Hasta por dos minutos Con su veanía Presidente Adelante Secretaria Usted insiste En que todo está bien Y que no hay delito En sus acciones ¿Ha quedado Claro En esta comparecencia Donde acude Por primera vez Sin el cobijo Del partido En el poder? Esto Para mí También es muy importante Amigos Amigas Señoras Y señores Porque además De haber traído A diputados A decirle cosas Que realmente Son como lo que Pasan De manera muy clara Muy directa Para mí también Lo más importante Fue traerles Varios segmentos De diferentes diputadas Porque esto No se trata De una acción De un género Contra el otro Esto se trata De la eficiencia De todas estas situaciones Que han pasado Y las diputadas Ustedes van a escuchar Todo lo que le dijeron Todo lo que le apuntaron Cómo se lo dijeron Cómo se lo apuntaron Para Kiki No hay un tema De que Es que son los hombres Contra las mujeres Y entonces Se la agarraron solita O sea Eso es tener No una mentalidad adecuada Un criterio Adecuado Para entender Todo lo que pasa aquí Por todo lo que Rosario Robles Ha demostrado Que ha entregado Muy, mucho Muy malas cuentas Y que no Como se lo dijo El diputado Hace algunos minutos No es posible Que cada dependencia Que haya pisado En cada dependencia Donde ha estado Ni se han manejado Las cosas bien Ni se ha hecho Lo que se debería de hacer Y sobre todo Se ha saqueado Incluido El tema De esas tarjetas Para los damnificados Que curiosamente Hay que repetirlo Cómo es posible Que las hayan clonado 250 mil tarjetas O sea Es una burla Más al pueblo Una tras otra De mayor A mucho mayor A muy grande A enorme Así En esos niveles En fin Porque Donde pasa Rosario Robles Deja corrupción No mienta Usted no tiene La conciencia Tranquila Ni las manos Limpias Como usted misma Lo refirió El desvío De recursos Lo hicieron 11 dependencias Entre ellas La Secretaría De Desarrollo Social En ese tiempo A su cargo En 2015 La dependencia Firmó Tres convenios Con universidades A las que Les transfirió Más de 600 millones De pesos Para supervisar Comedores comunitarios Y donde la Auditoría Superior De la Federación Encontró irregularidades Como la falsificación De firmas A través De la estafa Maestra Y aprovechando Una excepción En el artículo Uno de la ley De adquisiciones Varias dependencias Gubernamentales Asignaron contratos Sin pasar por procesos De licitación Ni competencia Firmando convenios Con varias universidades Públicas Permitido en la ley Siempre y cuando Ellos realicen Al menos El 50% Del trabajo Sin embargo En esos casos Se demostró Que las universidades Fueron comparsa De un manejo irregular De recursos financieros Del país Al subcontratar Con terceros La totalidad De los servicios Y que al final Resultaron ser En su mayoría Empresas fantasma Si ya se había detectado Las irregularidades Y estas empresas Siguieron utilizando El mismo sistema De triangulación En Sedatu Y no se revisaron La lista de empresas Sigue propiciando Que los desvíos Continúen Y como usted Lo mencionó Secretaria Toda esa red De corrupción Debe de aclararse Así que exhorto A todos los compañeros Y compañeras De todos los grupos Parlamentarios A exigir Que se abra Un proceso De investigación A profundidad Que se aplique La ley Y que los funcionarios Que sean responsables De desvío Vayan a juicio Y sean castigados Tuvo la gran oportunidad De trabajar En favor de los mexicanos Y mexicanas Y hacer que los resultados En pobreza A nivel nacional Fueran más allá De un cuarto rosa O un piso firme Como usted Lo mide Desapareciendo así Cientos de millones De pesos En el tiempo Que usted estuvo Al frente Y de responsable En esas ambas Secretarías Lo bueno es que Ya se van Ya iniciamos La cuarta transformación Con un alto A la corrupción E impunidad De nuestro país Morena está Del lado de la población Es cuanto Esto también Es importante Subrayarlo El hecho De que tantas Personas Del PRIAN Hayan llegado A ocupar Cargos tan importantes Sin hacerlos Relevantes Esto es lo mismo Como a tantas Personas famosas Que son famosas Pero no Son ejemplares Por su comportamiento Por sus actitudes Por sus adicciones Eso es algo Mucho Muy relevante Lo que acaba De apuntar La diputada Gracias Esta presidencia Decreta Un breve Receso De cinco minutos Y urbano Rosario Robles Bienvenida A este poder Legislativo Y yo considero Que uno de los temas Más importantes Es el actuar Que ha tenido Esta dependencia Y obviamente Si Puse este diputado Para que ustedes Vean Cada uno De los diputados Del PRI Se pusieron Se pusieron Del lado De Rosario Robles Todos ellos Aunque ya son Una minoría Siguen demostrando Que su manera De pensar Esa prueba De balas Que esa es Otra cuestión Así como van A escuchar A este señor Diputado Para que tengamos Más pruebas De cómo Por qué No debemos De permitir Que el pianismo No regrese Beneficio de la gente Que menos tiene Tenemos que Reconocer Que hay acciones Que han mejorado La situación De pobreza En la zona Urbana y rural De este país Y sin duda Hay acciones Que han mejorado La situación Rural En este país Hay que aclararle A este señor Diputado Que una de las Mayores actividades Generadoras Impulsadoras En la economía De México Durante muchos años No de los últimos 24 años Es el campo La agricultura La ganadería Que como ya Lo he apuntado En otros videos Porque ahí los tengo Es un área Que ha sido Abandonada Ha sido saqueada Es un área Donde tanta De nuestra gente Que su especialidad Manejar Conocer el campo Ha tenido Que inmigrar Hacia Estados Unidos Ilegalmente Buscando ellos Teniendo Ese espíritu De lucha Esas ganas De seguir adelante Con su vida Y por eso Han tenido Que inmigrar Entonces Pues lo que acaba De decir Por supuesto Es algo Que a mí Yo sé Que a todos ustedes Amigos Amigas También Los debe de molestar Pero bueno En fin Vale la pena apuntar No puedo hablar De temas De suma importancia Como lo es La propia vivienda Como ha sido La regularización De algunas zonas urbanas Y rurales Del país Nos deja Un excelente sabor De boca Uno de los temas Más relevantes En los últimos tiempos Es el desarrollo Urbano sustentable Pues actualmente En las ciudades Vive la mayoría De la población Y en ellas Se genera Un buen porcentaje Del producto interno Bruto De este país México Ha suscrito Compromisos Internacionales De gran relevancia Uno de ellos Tiene que ver Con el combate Al cambio climático Y particularmente En la COP21 Otro tiene que ver Con los compromisos De Sendai Y todo lo relacionado Con la resiliencia Y enfrentar Los desastres naturales Que México Por su ubicación Geográfica Está Y ahora Rosario Robles Está ocupando La excusa De las causas Naturales Y se va Por mucho más A la tangente Por el hecho De nombrar A otras organizaciones Lo cual Por supuesto Que no la apoya En ningún sentido En lo que puede estar Diciendo Las excusas Y los pretextos Siempre van a sobrar Para una persona Que realmente No tiene Esa correctez Eso es lo Lo más lamentable Así como tantas cosas Que ha estado Que dijo Durante toda la comparecencia Y como les vuelvo a repetir Amigos Amigas Señoras Y señores Escogí Lo que yo sé Que a ustedes Les va a ayudar A entender muy bien Cómo se desarrolló Esta comparecencia De seis horas En fin Ha sometido De manera permanente Y constante A este tipo De situaciones México firmó Los objetivos Del desarrollo Sostenible Que en su Objetivo 11 Establecen Este ideal De ciudades Seguras Prósperas Incluyentes Resilientes Compactas Y México También Firmó Se suscribió En el marco Del sistema De las Naciones Unidas La nueva agenda Urbana De Hábitat 3 En todos Estos Compromisos El eje De la sustentabilidad Es fundamental Y en este gobierno Se ha asumido Desde una perspectiva Transversal No es tarea De una sola Secretaría Es tarea De varias Secretarías Y es una vez Más El territorio El continente Donde estas Estrategias Tienen que Aterrizarse En el que La Sociedad Hipotecaria Federal Ha financiado Más de 47 mil Viviendas Ecocasa Que precisamente Responden A estos Criterios De sustentabilidad Que México Es reconocido Por Tsunama Urbana Y Tsunama De Vivienda Que son siglas En inglés Que no son Más que acciones De combate De mitigación Al cambio Climático Y tres De cada Diez Viviendas Que subsidia El gobierno De la república Cuentan Con diversos Tipos De Tecnologías Que nos han Permitido Abatir Familias Con muchas Empresas Dedicadas A la Autoproducción De vivienda Para que hubiera Un proceso De aprendizaje Por qué Se cayó Mi vivienda Cuáles son Las razones De que el sismo Haya tirado Mi vivienda Después de Cien años O ciento Cincuenta O sea Continúa Yéndose Por la tangente Ahora se va Con la mega excusa De que Es que hay viviendas Sumamente Viejas ¿Cómo es posible? Cuando además Es consabido Que ha habido Muchas ocasiones Que se les han Construido Sus disquecasitas Que son muy Endebles No tienen No tienen esa Construcción Firme Sólida Así como pasó En la Ciudad de México Que desde hace Muchos años Cuarenta años Porque en 1955 Hay que recordar Que hubo un temblor También muy fuerte Y se cayó Hasta el ángel De la independencia Y los gobiernos Desde entonces Prianistas No se abocaron Entonces Hacer las medidas Que debían Entonces De apuntalar De hacer Más sólidas Todas las Construcciones Dentro de la Ciudad De México De que es Propiedad De la familia Y la gente Participó En este proceso Para entender Que la vivienda Había que construirla De manera Diferente Para que estuviera Segura Y para que no Tuviera riesgos Todo esto Forma parte De Con la venia De la presidencia Y aquí Este O sea La gente O sea Ella no apunta Las fallas Y las faltas Del gobierno Que además Faltas de apoyo Han habido Desde hace muchos años Por parte De los gobiernos Prianistas Y por supuesto Hay que volver A traer A este diputado Que pues No se cansaba De también Seguirle Este El jueguito De las excusas Y de los pretextos Y así además Dándole Palmaditas En la espalda A Rosario Robles Es increíble Este día El Partido Verde Ecologista Queremos reconocer En el gobierno De la república La construcción De más de 6 millones De viviendas En todo el país Y con ello Se ha evitado La violencia Hacia las mujeres El embarazo Prematuro De las adolescentes Se ha combatido Se ha combatido El hacinamiento De las personas En este sexenio Desde Peña Nieto Es donde más Feminicidios Han habido Pero acá El señor diputado Saliendo a decir Cosas que existen En un México No sé dónde ¿No? Sonas que viven En las zonas Conurbadas Y rurales Del país Estas viviendas Sin duda Han ayudado A los jóvenes Han ayudado A jóvenes menores De 30 años A mujeres indígenas A las madres Solteras A las personas Con alguna discapacidad Y también Los adultos mayores La implementación De acciones Para evitar La instalación De unidades Habitacionales En zonas De alto riesgo Se ha motivado También La resiliencia De las ciudades Reconocemos La solución A antiguos problemas Que vivía La gente En su posesión De su terreno En la zona urbana Y rural Que a través De esta dependencia Le han dado Seguridad y certidumbre Hoy quiero hacer Un reconocimiento También A esta dependencia Por el trabajo Que se realizó Para darle Seguridad y certidumbre A las colonias Agrícolas Militares De este país Señora presidenta Sea bienvenida Señora secretaria A esta soberanía Compañeras Y compañeros Aquí viene Otra diputada De otro partido Que la verdad Es Es muy refrescante Es un bálsamo Ver que en otros partidos También Por lo menos En algunos O en algunas Diputados O diputadas Existe La coherencia Y la sensatez La auditoría Superior De la federación Detectó Desvíos De hasta Mil Trescientos Millones De pesos En la secretaría De desarrollo Social Y en la De sedato Cuando usted Estaba al frente Estos desvíos Se realizaron A través De pagos A empresas Fantasmas A las que En algunos casos Les encargaron Parte de los Trabajos Solicitados Por las Dependencias Las auditorías Del 2014 Y del 2015 Detectaron Que parte De ese dinero Fue transferido A Monex Y a Cibanco Para después Ser repartido En cuentas Domiciliadas En distintos Países Monex Recibió Un total De treinta y siete Millones De pesos Con los que Se compraron Dólares Que fueron Transferidos A cuentas En China Ecuador Bélgica Israel Y Estados Unidos A nombre De desarrollo Comercial El Olivo Y Servicios Empresariales GELT En Cibanco Se depositaron Veintiocho Punto Nueve Millones De pesos Transferidos A empresas En Corea del Sur China Y Pakistán Señora Secretaria Le pido que me responda De manera concreta Y directa ¿Por qué No se ha podido Clarificar El destino De los mil Trescientos Millones De pesos Ya que Pese a estas Investigaciones No se le ha Separado del cargo Para que se pueda Realizar una Investigación Imparcial Y eficaz Sobre su Desempeño Como servidora Pública Muchas gracias Diputada Para dar respuesta Tiene la palabra La secretaria Rosario Robles Berlanga Hasta por cinco minutos Muchas gracias Señora diputada Creo que Hemos sido Reiterativos El procedimiento Es muy claro La auditoría Superior De la Federación Establece Sus procesos Audita A las dependencias Públicas Y en primera Instancia Observa Señala Hechos Que considera Irregulares Y que las dependencias Tienen que solventar Una vez más Lo único que Escuchamos Son palabras Pero aquí Las palabras Y sobre todo En cuestiones Tan serias Lo que debería De haber hecho Esta señora Si realmente Tuviera pruebas De todo lo que Está diciendo Una y otra vez Aquí y allá Es entonces Haber llevado Esos Carpetas Papeles Fotografías Actas Ante notario Público Porque de otra Manera Estas son Palabras Y todos Podemos usar Palabras En cualquier Sentido Pero en estas Situaciones Que son serias Mucho más Es mucho más Grave Que Rosario Robles No esté Mostrando Absolutamente Nada Que la apoye Que la ampare Habían pasado Cuatro años De dimes Y diretes Y la auditoría No había hecho Uso de su facultad Más importante Que es la del Procedimiento Resarcitorio Y lo hizo A partir de un Oficio Que yo Como secretaria Le envié Solicitando Que hiciera uso De ese recurso A línea De las auditorías Aplicadas A Cedesol O a Sedatu Que digan Que contrataron Empresas Fantasmas No hay Una sola Línea No hay una sola Línea De las auditorías Aplicadas A Cedesol O a Sedatu Y ni siquiera A las Universidades O sistemas Estatales Que contrató Que diga Que hubo Dinero Trasladado En efectivo Por camionetas De X De Y O de Z Una sola Línea El de una servidora Cuando las auditorías Están en curso Y simplemente Por ser El titular De una institución Muchas gracias Gracias Este O sea Hay que apuntar Repetir Lo que acaba De decir Porque Que va Álvaro No hubo Línea De investigación Si Pues manejando Las autoridades A su modo Y a su manera Pero si Medios Informativos Serios Honestos Formales Lo apuntaron Y además Fue en varios medios No nada más Fue en uno Esto por supuesto Que le pone Más los reflectores Se extiende De secretaria En secretaria En seis años Ha sido inmune A las investigaciones Donde se le acusa De corrupción Pero sepa bien Que tranquila E impune No quedará Ahora es tiempo De preocuparse Porque los desfalcos A la nación No se olvidan Sobre todo Cuando nuestra sociedad Exige cada vez más Transparencia Y castigo A los corruptos Sepa bien Que los mexicanos Estamos altos De personajes Que se dedican A servirse Del poder A costa De quien más Lo necesita Es cuanto Tiene la palabra El diputado Juan Martín Espinosa Cárdenas Del grupo Parlamentario De Movimiento Ciudadano Hasta por cinco minutos Para formular Su pregunta Tiene un diputado De Movimiento Ciudadano Que yo cuando lo vi Dije Ah caray Pues si estos Son parte De lo mismo Hay que recordar PRI PRD PAN Verde Ecologista Y Nueva Alianza Son Hijitos Son familia Son Así Se unen las manos Para Fraguar Maquilar Todas estas cuestiones Que le han hecho daño A nuestra población A nuestra soberanía Y yo dije Caray A ver Movimiento Ciudadano Pero para que ustedes Lo escuchen Por eso lo dejé Aquí En En esta compilación Que hice Con su permiso Con su permiso Diputada Presidenta Buenas tardes A todas Y a todos Maestra María del Rosario Robles Berlanga En los dos periodos Que ha fungido Fungido como titular De la Secretaría De Desarrollo Social Y la Secretaría De Desarrollo Agrario Territorial Y Urbano Respectivamente No ha habido claridad En el desempeño Contra la pobreza O el desarrollo social Mucho menos Agrario Pues tenemos A nuestros campesinos Y trabajadores agrícolas Más dolidos Y abandonados Que nunca El programa De ordenamiento Y regulación De la propiedad rural Es para contribuir Y documentar La tenencia De la tierra De todos los sujetos De derecho Así como garantizar La legalidad De sus operaciones Sin embargo A diez años De la existencia De este programa Aún se observan deficiencias En su implementación Falta de alineamientos Y falta de claridad En la rendición De cuentas El Consejo Nacional De Evaluación De la Política De Desarrollo Social Con Neval Menciona que el programa De ordenamiento Y regulación De la propiedad rural No ha realizado Evaluaciones De alto impacto Y no cuenta Con evaluaciones externas Tampoco especifica En el pueblo Virrarica Es una de las comunidades Indígenas más antiguas De México Su población Es de alrededor De cuarenta y cuatro mil Personas que habitan Principalmente En el centro oeste Del país En algunas zonas De la Sierra Madre Occidental Entre los estados De Jalisco Nayarit Y Durango Se les conoce Comúnmente Como huicholes Y se les reconoce Por haber conservado Su identidad Espiritual Y continuar practicando Su tradición cultural Y religiosa Existe Un grave conflicto En que los huicholes Argumentan Que la corona española Les otorgó Mediante el correspondiente Título virreinal En mil setecientos dieciocho El legítimo derecho De propiedad Sobre sus tierras Que como pueblo originario Ocupaban desde antes De la llegada De los primeros europeos Además del respaldo De una resolución presidencial Otorgada en mil novecientos cincuenta y tres Y de que desde hace varios años La comunidad virrarica Comenzó a interponer litigios Ante el tribunal unitario agrario Sumando cuarenta y siete juicios En contra de los ganaderos De Nayarit Que fundamentan Que las sedatos Se las otorgó Y estos no las abandonan Porque no los han indemnizado Por lo cual Ha habido mucha opacidad De su parte Para resolver este conflicto Que le han costado vidas A nuestros hermanos indígenas Como a los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres Defensores de los derechos De los indígenas E integrantes de la comunidad virrarica En el norte de Jalisco Que fueron asesinados Dejando impune este crimen El consejo El consejo ¿Por qué no se ha logrado resolver El grave conflicto Entre las comunidades virraricas Y los ganaderos nayaritas Poniendo fin al conflicto? Es cuanto Espero sus respuestas Está muy bien, ¿no? A mí me sorprendió gratamente Escuchar a un diputado Del partido Movimiento Ciudadano Hablándole así Sobre la situación De la agricultura Del campo Y además Sobre estos grupos vulnerables Porque así los han dejado Tantos años Tantos sexenios Prianistas De los campesinos Y mucho más grave La situación De nuestros grupos indígenas Eso es importante Hay que resaltar aquí Que hay diputados Y diputadas De grupos indígenas En esta legislatura Eso a mí también Me dio mucho gusto Es algo que yo No había comentado Pero que vale la pena Informarles Vamos a seguir Viendo y escuchando Muchas gracias Señor diputado Para dar respuesta Tiene la palabra La secretaria Rosario Robles Berlanga Hasta por tres minutos Muchas gracias Diputado Juan Martín Espinosa Quiero decirle Que la Sedatu No le entregó Esos terrenos A los ganaderos De Nayarit Lo que pasa Es que Como era secretaría De la reforma agraria Y ahora Es parte De la Sedatu Pues coloquialmente Se dice Sedatu Pero no Fueron entregados Durante esta administración Por el contrario La posición De una servidora Y de la Sedatu Ha sido apoyar A los pueblos Wixárikas A los pueblos O los recursos públicos Es una disyuntiva Tenemos que resolver Un conflicto social Sí Y para eso Se han planteado Mecanismos Y si a través Del gobierno Del estado Que se pueda Indemnizar Precisamente A estos ganaderos Para que Puedan Estos pueblos Originarios Ser Poseedores Y dueños De su tierra No dan cabida Soluciones concretas Pues no encuentro Una solución Al conflicto Virrarica Y al no poder Disminuir La pobreza En nuestro país Ni va a evitar Que usted Siga siendo Calificada De actos Tan tristes Que se le señalan Su comparecencia Me deja insatisfecho Incluso Esperaba Un poco más De usted Siendo la titular De la secretaría Porque con la información Dada No le exime De que siga Con una imagen Manchada Por el problema Que tienen Estos pueblos Virraricas Y del desvío De recursos Que estaban destinados Al combate A la pobreza Recuerde que estos Últimos meses Seguirán el cargo Porque es su deber Seguir atendiendo La problemática Y temas de primera necesidad Para dar soluciones En sus manos Está corregir a tiempo Y limpiar esa imagen No realice comparaciones De que en otros países Los programas Avanzan lentamente Y que en México Es progresivo Porque asimismo En aquellas naciones Si se rinde cuentas Y más Si se trata De temas de corrupción No pida pruebas A instituciones Que no han podido Procesar Ni siquiera La corrupción De César Duarte No soñemos Rosario No vivimos En un mundo rosa Del que plantea Ojalá El gobierno entrante Encabezado por Andrés Manuel López Obrador No aplique el perdón Con un borrón Y cuenta nueva A quienes han dañado Al país Que se aplique Una verdadera justicia Y paguen Quienes tengan que pagar Es muy Lo que acaba de decir El diputado De Movimiento Ciudadano Vuelve a avalar De decirle Las cosas Como van Como es la realidad Como él también Lo apuntó Y como muchos Este Muchos mexicanos Y mexicanas Sabemos Esto Únicamente De salir Hablar con palabras Sin demostrar nada Una comparecencia Tan importante Tan formal Rosario Robles De haber tenido pruebas De su inocencia O de haber hecho Las cosas O de Apuntalar Cualquier cosa Pues este Entonces Las hubiera llevado Porque aunque no sea Un juicio El hecho De la comparecencia Formal En el Congreso De la Unión La obliga Por todo lo que Se ha estado diciendo De ella Y ella lo sabe Aquí Viene una diputada Que realmente Le dijo Si no están Satisfechos O satisfechas Amigos Amigas Señoras Y señores En el tono Que le han dicho Las cosas Aunque lo importante Es apuntarlo Es que se las hayan Dicho Si no han estado Satisfechos En el tono Que se las han dicho Permítanme dejarles A esta señora Diputada Con su venia Diputada Presidenta Compañeros Y compañeras Diputadas Pueblo De México Que hoy Nos ve Y que es Testigo De esta Comparecencia Llena de mentiras Señora secretaria Los diputados Y diputadas Del partido Del trabajo No te permitiremos Que vengas A faltarnos Al respeto Y quieras Victimizarte Con violencia De género Te reafirmamos Que eres Una mujer Cómplice De todo Este gobierno De lo que se ha robado A los mexicanos Y a las mexicanas Y usted Está obligada A aguantar Porque usted Es una funcionaria Es una empleada Es una empleada De México Y es una empleada De los mexicanos Nosotros Somos los diputados Que merecemos Respeto Y que su soberbia Y prepotencia Que ha demostrado Durante cinco horas Se la reconocemos Pero también Entendemos Que esa seguridad Que usted demuestra Nos da a conocer Que es la protegida De Salinas de Gortari Y de Enrique Peña Nieto Que es cinismo Venir a decir Tantas mentiras A esta tribuna Y que se siga Ofendiendo Al pueblo de México El gobierno De Enrique Peña Nieto Será recordado Como uno de los más Corruptos De que se tenga memoria Será recordado Como el gobierno De los conflictos De interés Y los tráficos De influencias Como el gobierno De Odebrecht De las Casas Blancas De OHL Y del grupo IGA Y como si Los escándalos De corrupción En el sexenio De Peña Nieto No hubieran sido Suficientes En semanas recientes Se sumó Una más Uno que la involucra Nuevamente a usted Todas y todos Sabemos Que no es El primer escándalo En el que usted Se ve involucrada Su trayectoria La conocemos De sobra Manchada siempre Por señalamientos De corrupción En cada uno De los cargos Públicos Que ha ocupado Primero Fue el caso De Carlos Ahumada Cuando era jefa De gobierno Del Distrito Federal Posteriormente Ya como titular De la Sede Sol Salió a la luz El uso De los programas Sociales Con fines electorales Y la llamada Estafa maestra Con el desvío De recursos A través de universidades Públicas Y empresas Fantasmas Mediante mecanismos De lavado De dinero Y aunque usted No lo niegue Esos son hechos Que el pueblo De México Lo sabe Y que es Una verdad Por cierto Un escándalo Como ese En democracias Avanzadas Habría meritado La renuncia O la destitución De la Secretaría De Estado Y por supuesto El encarcelamiento De esta mujer Así como lo han hecho Con gente inocente En cambio Aquí El gobierno De la corrupción Usted no renunció Ni fue cesada Del cargo Pero extrañamente Muna Dora Buchaín La funcionaria De la Auditoría Superior De la Federación Que exhibió Los esquemas Que se utilizaron Para el desvío De recursos Públicos Fue despedida Y ahí Rosario Robles No dijo Que fue Violencia De género Hace unos días Se dio A conocer Que uno De sus colaboradores Señora secretaria Su ex vocero Fue sancionado Por la Secretaría De la Función Pública Con inhabilitación Por pagos Y debidas Yo le pregunto Señora secretaria Sea usted Manifestado Aquí Diciendo Que le ha cumplido A Oaxaca Que le ha cumplido A los damnificados Que le ha cumplido A Chiapas Que ahí Están las casas Que niega Lo de las tarjetas Lo cual Le quiero decir Señora secretaria Que yo soy Oaxaqueña Y que soy Representante popular Y que Oaxaca Le exige Que nos diga Que nos muestre Fotografías Y que nos dé Muestras claras Donde están Donde están las casas Donde están Las rehabilitaciones Porque ha ido A Oaxaca Efectivamente Pero ha ido A pasear Ha ido En helicópteros Se ha ido A tomar la foto Ha ido A gastarse El dinero En viáticos Y en comodidades Compañera diputada Su tiempo Se ha agotado También le pido Señora secretaria Que nos diga Por qué Contrataron Empresas Oaxaqueñas Engañándoles ¿Por qué le pidieron A las empresas Oaxaqueñas Que demolieran Y después Las engañaron Con la empresa Que usted mandó Ya termino Diputada Presidenta Adelante ¿Por qué Engañó a esa gente Que nunca se les pagó Y que su empresa De usted Le robó ese dinero Es cuanto Muchas gracias Diputada Para dar respuesta Tiene la palabra La secretaria Rosario Robles Berlanga Hasta por cinco minutos Creo que De manera reiterada Hemos Señalado Los procedimientos Que están en la ley Hemos hablado De todo el tiempo Que hemos permanecido En los estados No solo en Oaxaca Sino en todos los estados Que fueron afectados Por los sismos Hemos dado cuentas Con todo respeto Del trabajo Que ha realizado El gobierno Del presidente Enrique Peña Nieto Con relación A la reconstrucción Una reconstrucción Que insisto Se tomó La decisión Que fuera a través Del proceso De autoconstrucción El gobierno No está Construyendo Las casas El gobierno Está acompañando A la gente En la construcción De sus casas A partir De una responsabilidad Que ellos mismos Asumieron Definitivamente Puede ser Que no han hecho Ustedes La reconstrucción Pero lo han hecho Tus empresas Y las de Enrique Peña Nieto Porque se han dedicado A negociar Con el dolor De la gente Y eso No lo dicen Los diputados Lo dice El pueblo de Oaxaca El pueblo de Chiapas Y todos los lugares Donde ustedes Se han enriquecido Y nosotros La bancada Del partido Del trabajo No te vamos A acompañar Porque nos mancharíamos De corrupción Nos mancharíamos De sangre Y el pueblo De México Nos repudiaría Por cómplices De El cinismo En el que ustedes Se han encerrado Eso mismo Les digo A los diputados Del PRI Que nos han dicho Que nos ensuciamos Los zapatos Nosotros Nos los hemos ensuciado Pero de lo que No nos ensuciaríamos Es Del dinero Del pueblo Como ustedes Que se han vuelto Corruptos A costas Del dinero Del pueblo La bancada Del partido Del trabajo Le reafirmamos Rosario Robles Que eres Insensible Eres cínica Y corrupta Que siempre Te acomodas Con los gobiernos Que enriquecen Tu ego Hoy puedes Seguir mintiendo En esta tribuna Pero a México No le mientes Debes estar En la cárcel Pagando todo el daño Pagando todo el daño Que le has hecho A miles de gentes Hoy Oaxaca No te quiere ver Oaxaca Quiere ver La reconstrucción De sus casas Quiere Que realmente Tengan donde vivir Pero lo que si Reconozco A Rosario Robles Es el temple El temple Para que por más De cinco horas Ha mentido Y su soberbia Y bien Podría desempeñarse Como espía Compañera diputada Su tiempo Se ha agotado Es cuanto diputada Presidenta Gracias diputada Tiene la palabra La diputada Nani Bueno y aquí Este Pues Puse A una diputada Del PRI Así Un momentito Porque créanmelo Amigos y amigas Señoras y señores Cada diputado Que habló del PRI Únicamente salió A apoyarla Únicamente salió A darle palmadas En la espalda A Rosario Robles Y es una cuestión Que realmente Demuestra Que son personas Que no Están En la política En este país Para realmente Apoyarla Para realmente Trabajar bien Para realmente Proveer De progreso Y de bienestar A la población La gente Ellos únicamente La ven Como peones Que se nos han subido Tantísimo Los impuestos Se nos han encarecido Tantísimo Los alimentos Que no es posible Que veamos Que nos resulta Ya igual Ir a un restaurante Obviamente Guardando las perspectivas Pero así es Porque hay restaurantes De mucho lujo Que obviamente No compiten Contra lo que nos gastamos También en los supers Pero hay restaurantes Que te sale Igual de caro Que ir a comprar Ahora las cosas En el super Cuando no hace Muchos años Hace 15 años 12 años Todavía Era mucho más Ahorrativo Que fuéramos Al super No Esa es la cuestión Pero al fin Les dejo A la diputada Triista Para ver Si ustedes opinen Ustedes comenten Amigos Amigas Señoras y señores Con su venia Señora presidenta Bienvenida Señora secretaria A esta su casa Es de reconocer Y me consta Que en los momentos De mayor emergencia Consecuencia De los sismos De septiembre Del año pasado Hubo atención Inmediata Del gobierno federal En las comunidades Y barrios Más afectados De los estados De Oaxaca Y Chiapas Fui privilegiada De poder servir A los mexicanos Afectados Compartí las tristezas Y los días De preocupación Con quienes Perdieron su patrimonio Y a sus seres queridos Sin poderlas atender Sido Flagelado Escucharon el tono Así hasta Poético Además ¿No? Y es de que si Ayudaron A tantas víctimas Y a tantas personas Y este Y ese tono Por supuesto No No les traigo Cada segmento De cada diputado Diputadas Amigos Amigas Señoras y señores Solamente Lo que yo vi Que era más relevante Para realmente Subrayarlo De lo que se le dijo Y les traje A esta diputada Del PRI Porque así Les hablaron Todas Así como le habló El diputado Del verde ecologista Que también Apoyándola Haciéndole caravanas Que eso es por supuesto Algo que en una política De un país Realmente democrático De políticos Que realmente Se respeten Porque si los hay Así como los estamos Escuchando En otras Este Comparecencias De otros diputados Y sobre todo De diputadas Para que vean Que esto no es una cuestión De guerra De géneros O de ese tipo De cosas Por eso Se los estoy Trayendo Escuchemos A la diputada De Morena Aracelio Campo De manera constante Por la corrupción Durante este sexenio Señora Rosario Robles Escúcheme bien Gracias a usted Nuestro país Fue ejemplo De este cáncer Al revelarse Una investigación Del portal Animal Político Uno de los casos Más escandalosos A nivel mundial De desvíos De recursos Públicos Me refiero Al tema De la estafa Maestra Que no ha parado De sonar Una y otra vez En los medios De comunicación Y que le advierto Señora Rosario No parará De sonar En este pleno Sobre ese tema Hay algo más En lo particular Que señalar No cabe duda Que su objetivo Al frente De la Secretaría De Desarrollo Social Era la supervisión A la perfección De la operación De desvío De recursos Logrando Como único Resultado El descuido De una política Social Que debería De sacar A nuestra población De la crisis Alimentaria Hablo entonces De la llamada Cruzada Nacional Contra el hambre De acuerdo Con un censo Realizado Por el Coneval Durante los meses De julio A octubre Del año 2015 Con base En los registros Generados Por su dependencia Sobre la operación Del programa Durante el año 2014 La cruzada Incumplió Con el propósito Central De empoderar A los beneficiarios De responder A las necesidades Identificadas Por los comités De hacerlos Corresponsables Y de ejercer Contraloría Social Sobre las acciones De la cruzada Actualmente Existen comedores Comunitarios En las regiones Que han desaparecido Sin explicación Alguna La meta Fue atender A 400 Municipios Con 66 Programas Federales Y así Eliminar La desnutrición Infantil Y mejorar Las condiciones De peso Y talla Durante su gestión Se instalaron Comités Que jamás Funcionaron Y que no Lograron Combatir La pobreza Pero justamente Usted Priorizó La firma De convenios Con empresas De alimentos Como Nestlé Y PepsiCo Y por si faltara Algo Según un reporte De la auditoría Superior De la federación Destinó 40 millones De pesos Para la adquisición Fíjense Nada más De paliacates Pines Globos Playeras Y gorras Que cinismo El suyo Señora Rosario Esto nos avergüenza A los mexicanos Creo que usted Se empeñó más A cuidar Las operaciones Realizadas Por la estafa Maestra Que a implementar Las expectativas De la cruzada Contra el hambre Queremos justicia Es cuanto Para dar Vieron lo que apuntó Que además Rosario Robles Estuvo apoyando En contubernio Empresas como Nestlé Y PepsiCo Por supuesto Que Rosario Robles También tendrá Mucho que ver Con el aspecto De los decretitos Estos De la privatización Del agua Que esperando Amigos Amigas Señoras Y señores Hayan visto Mi video anterior Donde hablé Al respecto Que los senadores Los legisladores Le cerraron El paso A estos decretos De privatización De nuestros materiales Acuíferos Pero esto Es otra Demostración Más Como lo dijo La diputada Que ellos Se ponen a hacer Sus negocios En lo oscuro Para ellos O ellas Salir Realmente Beneficiados Y vendiendo Nuestra soberanía La respuesta Tiene la palabra La Ya Los resultados De Coneval Hablan por sí Mismo Se dice Que De nada sirvió La cruzada nacional Contra el hambre Yo puedo decir Que de acuerdo Al propio Coneval La encuesta Panel Que hizo De la cruzada nacional Contra el hambre Dos millones Setecientas Treinta y tres mil Personas Hoy comen Mejor No son datos Vuelvo a lo mismo No lleva pruebas Son puras palabras No vale El hecho Además De que esté apuntando Que son dos millones Y tantos Y tantos Mil personas Pues por supuesto Esto Pone mucho más En la luz El hecho Ella ahí Ahí la traicionó El subconsciente Porque trayendo Esa cantidad Ella misma Está Está subrayando Que el preanismo Estos gobiernos No han ayudado Al país Al progreso Y al bienestar Entonces Por eso También Yo lo apunto Lo aclaro Los datos Del gobierno Son datos De Coneval Gente Que no tenía De comer Y que hoy Se alimenta En los comedores Comunitarios Que hoy Tiene acceso En Muchísimos Municipios De Oaxaca Tanto que Hemos hablado De Oaxaca A una leche liconza De a un peso El litro No tenemos Ninguna prisa Por terminar La comparecencia Que nos dé Dos minutos De tiempo Como a todos En la réplica Y que lo podamos Hacer desde la tribuna Queda claro Que usted Mantuvo Contubernio Con el ex Gobernador Del estado De Veracruz Javier Duarte En el tema De las empresas Fantasma Con un hombre Relacionado Con cientos De muertes De niñas Niños Mujeres Hombres Veracruzanos De periodistas Como Regina Martínez Como Rubén Espinosa Esa palabra Que usó La señora diputada Claudia Tello De Contubernio Es Sinónimo De estar De acuerdo Se pusieron De acuerdo Entre ellos Entre Rosario Robles Y Javier Duarte Usted Será castigada Por haber estado De la mano De una persona Que ha hecho Del estado De Veracruz Una fosa Clandestina Donde hoy Lloran Madres Y familiares De víctimas Es claro Es claro Que seguirá Usted Diciendo Que está Limpia Mantiene Una postura De izquierda Y acciones De ultraderecha Compañera Diputada Su tiempo Se ha anotado Solamente Los veracruzanos Levantamos La voz Para decir Basta Alto A los corruptos Y asesinos Gracias Compañera Diputada Tiene el uso De la palabra La diputada Edith Castañeda Ortiz Del grupo Parlamentario De Morena Usted Dijo Señora Rosario Que no es Responsabilidad Del gobierno De la república La reconstrucción De las viviendas Afectadas Por los sismos Ah Pero Si Entonces Es su derecho Solicitar Y aceptar Recursos Multimillonarios De los distintos Gobiernos Y asociaciones Para desviarlos Mientras Las tarjetas Destinadas A los afectados Por los sismos No tienen fondo Y hay mucha gente Viviendo en la calle Hace alarde También Del crecimiento De los créditos Como Infonavit Y Foviste Sin embargo No debería Ignorar Que cobran Pazas Mucho más Altas Que cualquiera De los bancos Eso No es Un gobierno Solidario Con su pueblo Sino es Un gobierno Abusivo Corrupto Y ladrón Como usted Compañera diputada Su tiempo Se ha agotado Gracias Gracias Compañera diputada Familias afectadas Por eso Hemos hecho Los reclamos Hemos hecho Las solicitudes Correspondientes Sin respuesta Lastimar la economía De las familias Chapanecas De todos los mexicanos Dejarlas indefensas Es una deuda Moral Pero sobre todo Económica Que dejan Indefensión A las familias Es lamentable Que existiendo Suficiencia Presupuestal Se desvíe Para otros fines Y no sea una prioridad El pago De los convenios Contraídos Se vulnera La economía Formal Por privilegiar Compromisos Políticos A costa De lo que sea El cáncer De la corrupción Afecta la vida En sociedad La corrupción Mata Permite la impunidad Y usted Señora secretaria Donde ha estado Como titular En cualquier órgano De gobierno Todo se vuelve turbio Corrupto E impune Compañero diputado Termino señora presidenta Quisiera saber Que piensan hacer Con ese adeudo Para reparar el daño Que ha causado A decenas de empresas Chapanecas Y a sus familias Muchas gracias señora presidenta Gracias compañero diputado Hablo con verdad En marzo de 2004 Fue juzgada Por el comité ejecutivo Nacional del PRD Por actos de corrupción Y claro El buen diputado Gerardo Fernández Noroña Quien realmente Conoce los artículos Tiene muy claro En su mente Tantas cosas Que cada persona Del PRIAN El daño Que le han hecho A este país Por supuesto Que él no se iba A quedar callado Yo sentí Que lo tuvieron Acorralado Que no le dieron Ese permiso No sé por qué En la Cámara De Diputados Hay ciertos Oradores Y estos son Únicamente Réplicas De dos minutos Las que escuchamos Al final Pero Gerardo Fernández Noroña El diputado Del Partido Del Trabajo Que conoce Muy bien Los artículos Que conoce Muy bien La ley Que tiene Muy buena Memoria Por supuesto No se podía Quedar callado Y eso También Es relevante Así como Cada cosa Que le apuntó De los diputados Y diputadas Que les traje Amigos Amigas Señoras Y señores Eso es lo más Importante Pero escuchemos Al diputado Noroña Y por complotar En contra del compañero Andrés Manuel López Obrador Fue expulsada Del partido Y todo el tiempo Alegó inocencia Como lo ha hecho Aquí durante Toda la comparecencia Pero ahí está El libro De Carlos Ahumada Derecho Réplica Del que fue su amante Que la pinta De cuerpo Completo Ahí Queda De manera Muy clara Queda De manera Le pido Que Compañero Compañero Diputado Fernández Noroña Paren mi tiempo Porque están Interrumpiendo Permítame un momentito Sí Estoy segura Que con su Conocimiento Y experiencia Sabe Que no debe Incurrir En cuestiones De carácter Estrictamente Personal Como es el caso Vaya usted Lo está tomando Esta señora Que lo que está diciendo Noroña es de carácter Personal Cuando esa relación Que tuvo Es con otro Político Cuando esa relación También está apuntando Al bajo O al Inexistente Nivel de ética Moral Que tiene Rosario Robles Y que por supuesto Si Viene al lugar Que lo haya apuntado Gerardo Fernández Noroña Debido a que Eso también Acusa Saca la luz Vuelve a recordarles A muchos diputados Todo lo que esta señora Ha sido Y así Además Por ende De toda La ineptitud Ineficacia Que ha demostrado En sus cargos Únicamente Demostrando Que llegó A la política Por cuestiones Superficiales Por eso A mi Si se me hace Al lugar Lo que dijo Gerardo Fernández Noroña Sus argumentos Políticos Que siempre son Muy interesantes Muy bien Es un argumento Político Hizo una Bueno Dejen de interrumpir Hizo una relación Personal Y política Para corromperse Y enriquecerse Al cobijo El poder Está documentado Y ahí está El libro De Carlos Ahumada Estoy dando Un argumento Político A ver Compañera Lucero Saldaña ¿Con qué objeto? No, no No me puede interrumpir Estoy en el uso De la En la moderación A cada diputado Diputada Se le dio El tiempo Adecuado A mi No me parece Justo De ninguna manera Que el tiempo Entonces que le dan Al diputado Noroña Se ha entrecortado Con reclamos Pero que sobre todo Esta señora Que estuvo moderando Además Le haya hecho caso Estos reclamos Y además Ha interrumpido Al diputado Noroña En base A lo que Él quería Este Comentar Decir Sacar a la luz Porque Todas estas cosas En la cámara De En el congreso De la unión Si se manejaron Así durante Tantísimos años La cuarta transformación No está Eliminando Reprimiendo Este tipo De comentarios Precisamente Para aclarar La posición De alguien Que realmente No le ha hecho Daño al país Eso es algo Que yo No entiendo Que constantemente Lo haya estado Interrumpiendo Esta señora Moderadora Palabra Si No le voy a negar No es interrupción Es una pausa Dado que una compañera Está solicitando El uso de la palabra Ya tuvimos A la idea No está Dicimos insistentemente Que se leyera un documento Que presentamos Y no lo hicieron Solicitando que procedan Penalmente contra Rosario Robles Yo cierro Hoy estoy magnánimo No pido cárcel Para ella Que la pongan a vivir En un closet rosa Como el que ha condenado A los más pobres Del pueblo de México Ha sido insultante Su comparecencia Y acabará en la cárcel No por chiva expiatoria No porque haya cacería De políticos Sino porque es Una representación Junto con Enrique Peña Nieto De la corrupción Rampante en este país Así es amigos Amigas Señoras y señores Esa es la compilación Que les preparé Llegó por supuesto Llegó las seis horas Que yo con mucho interés Vi toda esta comparecencia Espero que les haya servido Toda esta compilación Que les traje Porque se apuntaron Realmente cosas muy importantes Que se les tenían Que decir A Rosario Robles Que por supuesto Reitero Nunca llevó Ningún documento Ni fotografías Ni actas Ante notario público Que era muy importante Entonces Para que ella Demostrara Que su postura Si era seria Y si era cabal Por lo tanto Todas son palabras Y los hechos Y los hechos Los saqueos El hecho de que tantas comunidades Sigan en el atraso De que tantas personas Que perdieron su hogar No recibieran esos apoyos Eso es algo Eso es algo Que es un hecho Eso no Se está inventando Y además Con la situación De que si tantos diputados Y diputadas Se lo dijeron En una Y en otra cosa Así es Como además Ella No puede Estar Tratando De De irse por la tangente Que además Fue con Con respuestas Este Que no Nunca jamás Representaron El estar hablando Sobre lo que se le había Comentado Por parte de ninguna Diputada Ningún diputado Usó excusas Usó pretextos Usó Siempre Una situación De que como yo Yo este Como no me pueden Demostrar nada Entonces Yo este A mi no me pueden Acusar Está muy equivocada Eso es algo Que va a cambiar En el gobierno De México Con la cuarta Transformación Es algo Que se está Demostrando Es con hechos Y así como se lo dijo El diputado Noroña Entonces Va a ser magnánimo A ver Que se meta A vivir A una de esas Cazuchas Cuartillos Que son realmente Pequeños Mal construidos Incómodos Para que No vaya a la cárcel Pero que viva ahí Si ella fue algo Que aprobó Si ella cree Que así Un ser humano Una persona Debe de vivir Si ella cree Que llegando a una secretaría Como la Sedatu Entonces Ella cree que está muy bien Que dándole migajas Dándole porquerías Dándole cochinadas Al pueblo Así es como está cumpliendo Con su trabajo Pues por supuesto Que no Eso de que se haya atrevido A revertir A la diputada García Del PT A esta diputada De Oaxaca Quien le habló Realmente en el tono Y usando las palabras Este Porque si da mucho coraje Y da mucha indignación Que Ella como otros Prianistas Únicamente Hayan salido a hablar Pero que jamás Nada lo demostraron Con hechos Y este Y ella se lo dijo Nada más fue a pasear Nada más fue a sacarse De los fotos Además llegó en helicóptero Esa es otra cuestión El hecho de que Rosario Robles Haya descalificado A los Los adjetivos Contra a su amo Peña Nieto Eso también No bien No va al lugar Eso es algo que no En un gobierno Donde se han sabido De tantas cosas Con hechos de inseguridad La violencia La falta de apoyo El hecho de que Las autoridades No hayan estado funcionando Apoyando a la ciudadanía Como se debe Nunca jamás Tampoco dijo Donde estaban Las casas En Oaxaca Porque por supuesto Son casas Que no existen Que no están construidas Pero pues No tener la vergüenza De salir a De salirse a defender Tratando de decir Que sí Así como los Dos millones Y tantas personas Que ya comen bien Que únicamente Eso la traicionó El subconsciente Porque ahí Ella misma dijo Nuestro gobierno No está aquí Para que la gente Salga adelante Para que progrese Diputados y diputados Le reiteraron De toda la gente Que después De los terremotos Y huracanes Así como Tormentas tropicales Que han causado Tanto daño Siguen viviendo En albergues O en casas De campaña Y la sedatu Si estaba ahí Era precisamente Para auxiliar Y dar todos Esos apoyos Asegurarse De auxiliar Asegurarse De dar Esos apoyos No nada más De salir a decirlo Eso es muy Así Y algo Que yo quiero apuntar Algo que me llamó A mí la atención Fue la ausencia Del director De la cámara De Del congreso De la unión De Muñoz Ledo Que eso A mí me llamó La atención Yo no estoy diciendo Si está bien Si está mal Pero digo En una comparecencia Tan importante Porque no estuvo presente En fin Amigos Amigas Señoras y señores Agradeciéndoles Realmente Que lleguen Hasta este punto En el video Agradeciéndoles Sus likes Sus suscripciones Y sus comentarios Yo aquí Les seguiré Trayendo Notas relevantes Este es el video Más largo Porque son las seis horas De la comparecencia La edición Tratarles realmente Traté de ser Muy observador Para traerles Lo más relevante De lo que se le tenía Que decir a esta señora Ojalá Que lo hayan Este Les haya servido Lo que les traje Ojalá Que sirva Para que También Esto se tiene que entender Que la cuarta transformación Así está en marcha Porque jamás Había habido Una comparecencia Así Y que por supuesto Están tratando De acorralar A todas estas personas Que le han hecho Tanto daño Al país Realmente Les agradezco Por aquí Nos vemos pronto Que estén muy bien Les mando Un saludo fraterno A todas Y a todos ustedes Y hasta la próxima Amén Amén Gracias por ver el video.